Grupo Najera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Desde el puerto más bello del mundo Acapulco, para todo guerrero Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado Y de mayor credibilidad en todo el estado Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Najera El gobernador del estado Héctor Astudillo Realizó desde ayer por la tarde un recorrido Llevando ayuda a la región de la Costa Chica La zona más afectada por el paso del huracán Max Un muerto y un desaparecido Así como 600 viviendas afectadas Deja el huracán Max en la región de la Costa Chica Afirma el secretario de Protección Civil Estatal Marco César Mayares A pesar de las recientes lluvias y temblores Ya vimos que falta cultura de prevención de desastres Y de protección civil Asevera Joel Rosas Expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Guerrero En el operativo especial que realiza la Profeco de Verificación y Vigilancia a Fiestas Patrias 2017 Ya existen quejas por no exhibir precios a los compradores Declara Saúl Montúfar No todos tienen dinero para pagar el acceso a los sanitarios del Aguagro Aseguran los propios alumnos Con el temor De que continúen las lluvias Y entre los escombros de construcciones incompletas en el Zócalo de Acapulco Hoy dará el grito Evodio Velázquez Le tendremos los espectáculos Y lo que usted, 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 usted y yo estamos esperando Los desenfoques de la semana Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Gracias a Dios El tener oportunidad El tener oportunidad Abrir micrófonos en esta tarde Tarde mucho, muy especial Para todos los mexicanos Hoy es viernes 15 de septiembre Pero bueno, no es un viernes cualquiera Porque hoy por la noche Sí, hoy por la noche Señoras y señores Pues conmemoramos En todo este país nuestro Incluso fuera de nuestras fronteras Nuestros hermanos mexicanos Que se encuentran en cualquier punto del planeta Tierra Saben perfectamente Que ser mexicano Es otro rollo Es en serio, ¿eh? México podrá de verdad Estar dividido por muchas situaciones Estar incluso de alguna manera Comprometido con muchas ocasiones O en muchas ocasiones Pero nosotros los mexicanos Que afortunadamente somos la mayoría Queremos un México diferente Soñamos con un México Que realmente Como en nuestros ancestros Lo tenemos bien ejemplificado Porque fuimos potencia mundial Allá por los aztecas Los mayas Los toltecas Los zapotecas Los mixtecos En fin Tantos y tantos y tantas culturas Que son de orgullo para nosotros Y que hoy Señoras y señores Señoras y señores Este México Que hoy nos toca vivir Desde luego No es el mismo Porque se permitió Se permitió En contubernio Pensando en solamente unos cuantos En llevarse Lo que no debieran llevarse Ese grito De viva México Que el cura Hidalgo Diera en Dolores Hidalgo Al redoblar esas campanas Hay que llevarlas aquí En el corazón En el corazón Y este es un mensaje Para usted Que trabaja A lo mejor De humilde Barrendero De humilde Trabajador A lo mejor Jardinero A lo mejor De chofer A lo mejor De oficinista A lo mejor Con alguna profesión Contador Médico Licenciado Abogado En fin Tantas y comunicador Locutor Como tantas y tantas Y tantas Y tantas Y tantas Y tantas Obviamente Expresiones En las cuales Nos podemos desarrollar Yo simplemente Les digo Nunca desmayemos Este México Que nos vio nacer A todos nosotros Y que está viendo Nacer a nuestros hijos A nuestros nietos A nuestros bisnietos Y a todas nuestras Descendencias Que han de venir Deben de sentirse Orgullosos De este país Y por eso Hay que luchar Con todo Y contra todo Con todo Y contra todo Desde luego Tengo que reconocer Que no todos Pero lamentablemente Hay algunos políticos Que no entienden Lo que es servir A este país Servir a Guerrero Y servir a este municipio Y lo único Y lo único que piensan Es enriquecerse Valiendoles gorro Su pueblo Por lo cual Yo supongo Se les dio la oportunidad Para ellos No me queda más Que decirles Infelices No hay otra Pero para los Verdaderos mexicanos Para las verdaderas Mexicanas Para aquellas Y aquellos Que saben Perfectamente Que no hay Un mañana Más que es el hoy Para ellos Mi solidaridad Mi esfuerzo De todos los días De hablarles Como siempre Con la verdad Junto con este Gran equipo Que arropa Héctor Najera Y del cual Me siento orgulloso Porque créame En cada uno De los trabajadores En cada uno De los compañeros De trabajo Que elaboran En Grupo Najera Multimedios Va nuestra vida Así Se la pongo Para luchar Y trabajar En un medio Que es diferente Y que es diferente Porque sabe Que para nosotros Lo más importante Si Es usted El que tiene Mucha lana El que medio tiene Y el que no tiene nada Para todos Y cada uno De ustedes Mis respetos Y de verdad Hoy en la noche No se les olvide Por favor Nuestra Nuestra comida Nuestra comida mexicana Que es de orgullo Los tacos Las tostadas Las chalupas Las enchiladas El pozole Desde luego También las botanitas Que son ricas Y sabrosas Y variadas En este país México nuestro Y también desde luego Pues no olviden Tomar lo nuestro El mezcal El mezcal El tequila Escuchar por favor Hoy Hoy se los invito De todo corazón Escuchen música De mariachi De nuestras raíces Siéntanse de verdad Aunque sea por esta noche Que están en un país Que merece Y vale la pena Haber nacido en él México Somos todos Y sobre todo Los consecuencias El mezcal El mezcal El mezcal El mezcal Y sobre todo El mezcal El mezcal El mezcal Gracias por ver el video. 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 Estos rompimientos están arreglando. Está la SCT con maquinaria en estos lugares cercanos. En estos lugares cercanos hay tres rompimientos en la carretera. No son ni siquiera puentes, son partes de la carretera que fueron inundados por la fuerza del agua que pasaba al lado de la carretera. Uno si es una especie de socavón, la parte de abajo donde era una especie de paso, de un arroyo, ese se debilitó y se fue. O sea, se llevó la tierra que lo sostenía. Van ustedes a ver fotografías que tenemos, que traemos de los tres cortes, a ver si es posible que las coloquemos, por favor. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal? Gracias por ver el video. 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 Pues don Héctor, auditorio, esto es parte del recorrido que realizamos esta mañana, aunque ya pasó lo que fue el huracán Max, la preocupación continúa, derivado pues de que todavía continuamos en la temporada de lluvias. Mi reporte, muy buenas tardes. Gracias Eduardo Salgado, voy con Duny Abazán, porque Jorge Laurel, presidente de AETA en Acapulco, dice que por el huracán Max hubo un 30% de cancelaciones para la hotelería de Acapulco, cosa que el alcalde dice que no, pero pues aquí le dicen que sí, 30%, que a lo mejor con que ya salió el sol, hoy se animen a venir, ese es otro rollo. Y qué bueno que haya salido solo hoy viernes, lo digo de todo corazón, porque nos agarra un perfecto fin de semana como para estar excelentes en esto de la ocupación hotelera. Duny Abazán, buenas tardes. Sí, buenas tardes don Héctor, auditorio, viajeros del interior de la república cancelaron sus reservaciones en hoteles del puerto debido a Max, huracán categoría 1, que pegó en las costas guerrerenses el día de ayer, el cual no dejó estragos en hoteles ni restaurantes de la bahía. El resultado de las cancelaciones fue de un 30%, sin embargo, por la mejoría del clima se han restablecido algunas de estas reservaciones, dijo el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, Jorge Laurel González. Sí, bueno, derivado del anuncio del huracán y la cuestión climatológica, hubo algunas cancelaciones, el estimado que tenemos en cuanto a porcentaje, en cancelaciones es de un 30%, 30%, sin embargo, muchas de esas cancelaciones se han pospuesto sus llegadas para los días viernes y sábado, con los cuales estamos esperando tener un nivel de ocupación hotelera el día viernes de 45% de ocupación y el día sábado de un 55% de ocupación hotelera. La perspectiva para este fin de semana es de un 45% a un 50% de ocupación hotelera, asimismo, comentó que hubo suspensión de vuelos en el aeropuerto internacional el día de ayer, debido al mal tiempo, sin embargo, a partir de las 8 de la noche se abrió nuevamente el servicio para los viajes aéreos. Se dan también para estas fechas muchas llegadas de última hora o de decisión de impulso que toma la gente para venir en fin de semana, entonces creemos que se verá compensado el efecto de cancelaciones por motivo del huracán, con la decisión de la gente de venir en este fin de semana, viernes y sábado. Refirió que la agluencia turística puede mejorarse para el día sábado, ya que el huracán se ha desplazado rápidamente, haciendo favorable el clima para recibir a los visitantes. Descartó que las marejadas y los fuertes vientos hayan provocado afectaciones en los restaurantes. Esta es la información. Buenas tardes. Gracias Dunia, Dunia Basal, mi compañera, bueno, pues ahí tiene usted, escuchó a Jorge Laurel, si hubo cancelaciones de un 30% en hotelería, desde luego, por el huracán Max, afortunadamente ya hoy tenemos un sol esplendoroso, y cómo no, si hoy es viernes 15 de septiembre. Vamos a ir ahora con mi compañero Nacho Hernández, porque efectivamente sí falta cultura, y mucha, ¿eh?, en nosotros los ciudadanos y en las propias autoridades que motiven esto. Adelante, Nacho Hernández. Don Héctor, buenas tardes, doctorio, muy buenas tardes, pues bien, vemos aquí en la ventana de enfoque que ya salió el sol, un esplendoroso y radiante sol de fin de semana, y pinta bien para Acapulco, pero bueno, a pesar de las recientes lluvias y temblores, ya vimos que falta cultura de prevención de desastres y de protección civil, aseveró Joel Rosso Castillo, él es expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Guerrero, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, en lo que se refiere a ahorita lo que pasamos de Max, parece que se hubo un poco de desfase en la cuestión de hacer el aviso con más anticipación. Yo creo que aquí nos falta, en la cuestión del área de protección civil, gente que en algún momento no solamente pueda estar viendo el monitor, sino pueda estar interpretando, o viéndose, o apoyándose de alguna agencia, puede ser internacional, la agencia, la NOA de Estados Unidos. El especialista sostuvo que el gobierno tiene que hacer una revisión en tiempo de secas para quitar a todas las familias que viven en zonas de alto riesgo. Cabe subrayar en algún momento que esto se va a repetir cada vez que lleguen las épocas de lluvias, pero cuando estamos fuera de épocas de lluvias, aquí el gobierno debería estar haciendo una revisión, un recorrido de antemano, para que esas zonas bien demarcadas no se asiente nadie, y quitarlo así por la fuerza, y quitarlo de ahí y desalojarlo, porque no son zonas que no se pueden vender, arrendar, nada, es zona de riesgo. Y en algún momento, por nada, por ningún motivo, ni levantar una chocita, o levantar algo que sea de materiales, nada. Entonces, yo creo que ahí sí, ahí falta la vigilancia permanente, pues, del gobierno para hacerlo. Finalmente sostuvo que otro grave problema es la invasión que promueven los partidos políticos, sobre todo el PRI y el PRD, y es a ellos también a los que deben sancionar. Auditorio, don Héctor, muy buenas tardes, muy buen fin de semana. Gracias Nacho, Nacho Hernández, mi compañero, voy con Uris Ortiz, porque cómo dará el grito de bodio hoy por la noche, en el Zócalo de Acapulco, todo el Zócalo, literalmente, como siempre se acostumbra, pero hoy, más que nunca, en un mercado donde usted puede conseguir, y aprovecho para decirle, pues, si tiene oportunidad de no haber hecho, pues, obviamente, su compra en el mercado central, pues, ya ni vaya. Ahí va usted a encontrar jitomates, cebollas, chiles verdes, este, pollo, carne, porque ese es el Zócalo de ahora, el que gracias a cebollos tenemos. Y también, desde luego, calles destrozadas, despedazadas, por las obras lentísimas, lentísimas, perjudicando a varios comerciantes de esa zona de Acapulco. Ahí dará el grito, elevó de Velázquez. Voy con Uris Ortiz, adelante, Uris. Hola, ¿qué tal, Héctor? Buenas tardes de Nueva Cuenta, buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. En medio de construcciones incompletas, los porteños deratarán el grito de independencia, este grito que nos identifica como mexicanos, donde la bandera de colores verde, blanco y rojo, será ondeado por los millones de ciudadanos en todo el país y el extranjero. El equipo de Enfoque Informativo acudió a dar un recorrido por el centro de la ciudad para preguntar a la ciudadanía sobre cómo iban a pasar esta noche y esto fue lo que mencionaron. Voy a estar en mi casa con la familia, vamos a hacer una cena, una comida. ¿Siempre lo pasa en su casa o va a venir de aquí a su casa? He venido, sí, alguna vez, pero mayormente en mi casa. No, vamos a estar con la familia festejando, porque ahorita para salir, como está el tiempo tan feo, no, no es muy arriesgoso. Una comidita ahí se va a arriesgar. Sí, vamos a hacer un pozolito, bueno, de hecho ya están preparando todo. Nada más es todo, hay entre familia. Correcto. Pozole, mole, tostadas, quesadillas, picaditas. Que se acostumbran en estas fechas y claro, acompañadas de un buen tequila o de preferencia un buen mezcal. El protocolo aquí en el puerto donde el alcalde Evo Dio Velázquez será el encargado de encabezar este festejo que iniciará con una reunión previa al grito con los elementos que conforman su gabinete programado para dar el grito aproximadamente a las 23 horas 11 de la noche. Héctor Auditorio, el zócalo repleto, repleto de locatarios, donde se puede encontrar casi, casi de todo. Así es como darán el grito con las calles destruidas con construcciones a medias. Hasta aquí el reporte, Héctor. Muy buenas tardes. Gracias Uri, Uri Sortiz, mi compañero. Voy a una pausa, no se vaya, porque regresamos con mucho más. Y recuerda que tenemos ya los desenfoques casi, casi en puerta. No se los pueden perder, por favor. Vamos a un corte. En un momento, más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en guerrero, Héctor Nágera. Jovamex se ha posicionado como líder de seguridad en el Estado y, por supuesto, en Acapulco. Constante entrenamiento, estrictos controles de confianza y solidez en nuestros procedimientos nos avalan. Jovamex es mucho más que una empresa de seguridad. Es tranquilidad para tu casa, tu negocio y tu familia. Grupo Jovamex. Infórmate minuto a minuto en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook como Enfoque Informativo Guerrero. En Twitter como Arroba Enfoque Informa. Y si tienes alguna queja o denuncia, mándanos un WhatsApp. Al 7441-659730. Enfoque Informativo, cada vez más cerca de ti. Prestigio Académico, éxito para tu futuro. ¿Qué tal? Soy Oliver Chaim Camacho y actualmente soy secretario de estudio y cuenta del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya que gracias a la experiencia y conocimientos adquiridos durante mi instancia en la universidad, me ha generado grandes satisfacciones, tanto como ser humano como profesionista. Tú como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700, extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Enfoque Informativo. Las noticias que usted quiere escuchar. Siga con nosotros. Ya regresamos. Pues sí, afortunadamente también hay espectáculos y los espectáculos aquí en Enfoque están con Hansel Zárate. Mi querido Hansel, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Pues aquí estamos esperando la lluvia, ¿no? Pero bueno, creo que no hubo nada. Las cosas cambiaron un poquito en cuanto a los festejos. Vamos a ver qué tal les van. Las discotecas, los restaurantes, bueno, se anuncian listos para este festejo del grito. Pero ya veremos. Vamos a ver qué pasa porque va a estar muy difícil. Y bueno, empecemos con la información. En los espectáculos en nivel nacional, bueno, la muerte de Xavi Kamalich. Esta actriz peruana que, bueno, fallece después de haber estado enferma. Ella tenía ya rato enferma. El año pasado estuvo en coma inducido como un mes por una operación de espalda. Y después tuvo algunas afectaciones en el corazón que la llevaron a cateterismo. Le pusieron un bypass. Y de eso murió. Realmente, realmente murió de problemas en el corazón. Ya tenía bastante tiempo en cama. Y bueno, el día miércoles fallece. Y bueno, son de las últimas buenas actrices que tenía, o que tiene México. Tiene ya muy poquitas. Peruana, ¿verdad? Peruana. Peruana. Ella es peruana. Me decía David Abarca que sabe toda la historia de los tríos, las actrices y los cantantes y todo este rollo. Que se puso en una novela algo así de Simplemente María. Ella, de hecho, ella cuando salta a la fama fue en los setenta y tantos y fue con Simplemente María. Ese fue el papel que la catapultó aquí en México. Y después hizo una serie de telenovelas y de las más recordadas es Amor y en Silencio. Pero sí, realmente, Simplemente María fue el papel. Fue en los setenta y cuatro, setenta y tantos. Sí, ese fue su papel con el que entró a México fuerte. Hizo muchísimas películas, hizo mucho teatro, hizo muchas novelas. Y son, te digo, son de las consideradas de las últimas primeras actrices. Porque bueno, ahorita ya son actrices de una novela y desaparecen. Entonces, bueno, falleció el día miércoles. Y también, hablando de música, va a estar aquí en el puerto próximamente, en un par de meses, el grupo Gypsy King. Un grupo español que yo creo que fue a finales de los ochentas más o menos, cuando se oyó bastante fuerte aquí en México. Yo la verdad pensé que ya ni existía ese grupo. Se va a presentar aquí en el puerto y vamos a ver qué tal les va. Y fíjate que también hablando ahorita de eventos que le dan importancia a Acapulco. El día miércoles, el próximo miércoles, va a ser la conferencia de prensa que Grupo Pegaso va a dar para dar a conocer todos los detalles del abierto mexicano de tenis. Porque hay que recordar que el año pasado, bueno, no, la de este año, fue la última edición que tenían contrato con el Hotel Princes. Se supone que se queda ahí en el Hotel Princes después de un montón de rumores que se iba al centro Acapulco. Que Grupo Pegaso iba a agarrar el centro Acapulco, iba a ser un centro deportivo de alto nivel. Que iban a construir el estadio. Bueno, se supone que regresa al centro, al Princes, con estadio nuevo, se supone. Entonces, bueno, el miércoles ya nos dirán todos los detalles. Les estaremos platicando porque creo que es el evento, siempre lo he dicho, del evento más importante que hay en Acapulco. Digo, año con año. Y además hoy sí viene, viene, tengo entendido, este... Federek. Federek. Esperemos. Hay un detalle con Federek. Él tiene un contrato que todavía le quedan cinco años más con este Dubái. Ok. Él tiene que estar en Dubái a fuerzas por contrato. De hecho, le regalaron una mansión en Dubái como parte de los pagos. Y Dubái es una semana antes que el abierto de Acapulco. Entonces, por eso nunca puede venir. Están diciendo que lo quieren traer, pero hay que ver ese tema de un contrato que todavía le quedan como cinco años con Dubái. Hay que ver. El miércoles, espero que todas esas dudas se disipen y les estaremos ya platicando porque sí es un evento bastante importante. Nadal ya confirmó. Nadal está otra vez acá. Se quiere sacar la espinita y se supone que Federek sería la pieza fuerte. Hay que esperar a ver qué nos comenta. Ojalá. Ojalá de conquistar. Imagínate. Es un exitazazazo. Imagínate. Es el único que falta. Sí. Yocovic ya estuvo. Es el único que falta. Nadal empezó aquí, literalmente. Nadal, su primer torneo ganado oficial fue aquí en Acapulco. Sí, como yo estuve allí en el estadio. Entonces, hay historia, ¿no? Por eso siempre dice que le gusta venir y bueno, si viniera Federek, olvídate. Se convierte, por sí, es el mejor torneo de Estados Unidos para abajo y ya viniendo Federek, bueno, subiríamos a los primeros niveles. Sería genial. Sería muy bien. Muy bien. Pues ahí está mi querido Hansel Zárate. Bueno, ahora vámonos directamente a, gracias al patrocinio de Florería Ceci. Florería Ceci con teléfono 486-01-11, Nestel 218-2588. ¿Dónde se encuentra la Florería Ceci? Es bien fácil. En la Glorieta Cristóbal Colón, Manzana 3, Lote 1, Local B, en la Colonia Costa Azul. Y ahí usted encuentra lo mejor en flores, de verdad, en arreglos florales. Y más que con palabras, siempre dígalo con flores. Es la frase de Florería Ceci. Un abrazo para los trabajadores que nos escuchan tarde, tarde. Vámonos directamente a lo que usted, 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 usted y yo estamos esperando. ¡Desenfoques de la semana! A partir de este momento, presentamos... Los Desenfoques de la Semana. Los Desenfoques de la Semana. ¡Uy, qué ningoles! Los Desenfoques de la Semana. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, les habla su amigo Paco Plasencio, en este viernes, de los Desenfoques de la Semana. Y comenzamos estos Desenfoques con la flamante obra maestra de nuestro alcalde Evodio Velázquez, quien pretende hacer en Acapulco un Cristo, el más grande del mundo, como atractivo turístico, con una inversión de 50 millones de pesos. Un proyecto que ya estaba planeado años atrás, pero no contaban con la astucia del jovencito alcalde Evodio Velázquez, quien se lo agenció para llamar la atención en su segundo informe de gobierno. Pero la pregunta del millón, ¿cómo pretende hacer esta obra maestra Evodio, si la casa está destruida? ¿Pero qué opina usted, 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 usted y también usted, Sobre esta nueva mafufada de nuestro presidente municipal, Evodio Velázquez. El alcalde tomó una iniciativa que hace 20 años se inició esto. ¡Agárrenlo, que bratero! Y Acapulco necesita esos 50 millones de pesos para arreglar las calles, no nada más ir pintando las casas y toda la línea de drenaje profundo. La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Pues yo creo que eso está mal, de que él pretenda traer un Cristo de tantos millones. No te alcanza para el gasto, pero sí muy perfumado, bien boleado y afeitado, muy de trate y de corbata. Yo creo que debería de atender a las colonias populares que más necesitan, porque pues están muy marginadas. Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Yo creo que es mejor que esa inversión sirva para que no tengamos agua todos los días, sirva para el bacheo del puerto de Acapulco, para la imagen de Acapulco, y sirva para otros rubros. Pocas personas son tan inútiles como tú. Haz algo, huevón, zángano, vividor, vago. Yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien. Decir que soy muy respetuoso. Más allá de quién sea el alcalde, más allá de quién sea el gobernante, gobernador, presidente de la república, que sean obras integrales que permitan que en Acapulco se construyan nuevos atractivos, nuevas visiones. Y que se pueda recuperar colonias que lamentablemente están en condiciones no buenas. Por mi culpa, por tu culpa, por mi culpa, por tu culpa, por mi grandísima culpa. Y donde lamentablemente hay presencia importante de violencia y donde tenemos que atacar. Muchas gracias. Señor Conejo, espérenme. No, 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 yo ya me voy. Si me hablan ya no estoy. Me voy, me voy, qué tal, adiós, me voy, me voy, me voy. Y él se tuvo que ir al haber mordido la oreja de Holyfield. She couldn't. Pero nuestro alcaldecito, Evo Diecito Velasquecito, sigue en campaña todos los fines de semana. Pero él simplemente lo niega. Y para el colmo, ya hasta sus propios compañeros del perderé, pero él jura y perjura que va a terminar su gobierno. Usted le cree tiempo al tiempo. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que sucede en estos momentos en las campañas para el presidente huevo. Pues el fin de semana estuve, estuve allá, acompañé al presidente municipal. Al diablo con ese cuento. Recordemos que soy dirigente de los alcaldes en el país. Ahora sí te la amaste. Te crees en mi, me, me, te crees en mi, me. Y con mucho gusto fui a la invitación que me hiciera Arturo Gómez Pérez, presidente de Petatlán, a escuchar su informe de labores. ¿Y tú qué es aquí? ¿Me invitaron? Corrón. También aproveché para, el día domingo, hacer algunas, pues participar en algunas asambleas informativas. En este caso, un domingo, donde me lo permite la ley hacer. Bueno, pues esa es una solicitud que le hicieron al alcalde. Yo creo que tú vas a llegar a ser alguien, alguien importante, alguien, es más, escucha bien lo que te digo, tú vas a llegar a ser presidente. Ah, no, 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 no. Primero, yo tengo que cumplir con los acapulqueños, y esa es mi labor, ese es mi trabajo. Agradezco mucho lo que mi amigo Amador Campos ha comentado. No, no, no me tienden, eh, no me tienden, no me tienden, no me tienden, sí, 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 lo tentamos. Animes, hombre, ahora es cuando. Pero hoy mi responsabilidad es con el pueblo de Acapulco, y yo estoy trabajando, ¿cómo lo ves? La gente anda preguntando, ¿en qué trabaja el muchacho? Esa es la ruta que va a seguir. Estoy trabajando en Acapulco, tú lo miras. Muchos dicen muchas cosas. La burra es prieta, los pelos traigo en la mano. Y lo que puedo decirte es de que hoy soy alcalde. Le quedó grande el puesto, decepciona a mucha gente. Y esperaré los tiempos que marque la ley. Es al que madruga, Dios le ayuda. Para poder determinar qué es lo que haré de manera personal. No lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe, tal vez. Pero a mí no me mueve, no tiene un interés personal. Las aventuras de Ricky Ricón, el pobre niño rico. Lo que me mueve es un interés del país. Dame, 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 dame todo el pavo, ¿para qué tenemos en la madre? Bueno, pues yo creo que es un tema que habría que analizarse en la Capama. La Capama es... ¿Se es presidente del Consejo de Administración? Sí, por supuesto, lo revisaremos. Pero otra raya más al tigre, con el alcalde Bodio Velázquez. Ya que no sale de una y entra en otro caso de corrupción. Y para acabarla de molar, en la Capama. Por las licitaciones ilícitas que hacen los funcionarios de la paramunicipal. Como el caso del tanque de almacén de agua, que adquirieron de dudosa calidad y dudosa licitación. Pero para el alcalde, asegura que revisará el caso que ya conoce perfectamente. Hasta nos felicitó. Por las investigaciones que realizamos. A pesar de que en todas, sale embarrado nuestro alcaldesito, Evo Dio Velázquez. Porque el pequeño es un llorón, que siempre sale con esta canción. Lo revisaremos y qué bueno, pues es un medio que siempre investiga. ¡A Evo! Deberían también dedicarse a investigar muy bien. De que van a aparecer cosas, van a aparecer. Falta que me quieran embarrar. Y ahora sí, al alcalde le llueve sobremojado. Y no lo digo por el huracán Max, sino porque ahora resulta que nuestros policías municipales, que son muy pocos, en vez de brindarnos seguridad, ¿qué cree? Los pusieron a entregar un periódiquito del segundo desinforme del alcalde Evo Dio Velázquez. Pero nuestro presidente se saca la puntada de que es un esquema de proximidad social de los policías. Y obviamente, todos los acapulqueños, muy espantados, cuando se les acercaban los policías municipales. Porque pensaban que los iban a asaltar. Pero así justifica el alcalde esta acción de los preventivos, que según él, estaban en hora de descanso. Los agentes de movilidad, los agentes viales, la policía, también tienen un esquema de proximidad social. ¿Qué es eso? Pues también es acercarse a la población. ¡No! Decir lo que se está haciendo en materia de seguridad, y qué mejor que los elementos puedan defender lo que ellos han logrado. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente. ¡Ladrón! No es tu culpa. Dale gracias al... Para que así como lo hizo el alcalde, de manera abierta, entregando mano a mano el informe pormenorizado... A dos años de gobierno... Te damos resultados. La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho. She couldn't... Y para cerrar con broche de oro, adivinen quién cree que cayó. Y para que vean que aquí todo es parejo, pues nada más y nada menos que Héctor Najera. Quien nuevamente lo hizo en cambiar nombres. La patita. Vamos directamente ya con mi compañero Eduardo Salgado. Le va a explicar a quién le fusiló pues esta idea. Adelante Eduardo, buenas tardes. Por lo tanto, para mí, usted hoy no se llama Eduardo. Te voy a cambiar el nombre. En base a lo que has traído. Mi reporte, don Héctor, buenas tardes. Ahora te llamarás. Gracias Dunia, Dunia Bazán, mi compañera. ¿Qué? Vamos ahora con Dunia, precisamente. Perdóname usted, vamos con Dunia. Me chispoteó. Lo tienes bien merecido. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en este viernes de los Desenfoques de la Semana. Les habló su amigo Paco Plasencio y nos escuchamos el próximo viernes. Pues qué le digo, estuvieron divertidos, ¿no? Buenos los Desenfoques de la Semana que pues con mucho respeto es el premio que usted al escucharnos a lo largo de una semana y recopilando desde luego lo que pasa, como usted acaba de escuchar, pues en este último desenfoque, ¿no? Donde a mi compañero le llamé Dunia. Es que seguía Dunia. La verdad, ¿eh? La tenía en la otra línea de Telefónica y bueno, ahí me quedo con eso. Bueno, gracias, ¿qué me queda más que decirle y recordarle? Hoy es Noche Mexicana. No se olvide usted, por favor, no se olvide usted de los tamales, no se olvide usted del pozole, de las enchiladas, de las picaditas, en buen plan. Desde luego también de las, ¿cómo se llama? Ya dije, los tacos, las tostadas, todo lo que es el mole, los tamales, ya dije los tamales, el pozole también, ya lo dije, caray. Volvemos a comer pozole ayer, fui al pozole, por decir, un saludo cordial para mis amigos donde fui. No, no es cierto. Gracias, gracias de todo corazón. No nos resta más que decirle, ay, recuerda el mezcal, ¿eh? El mezcal, el mezcal, el mezcal de Guerrero de Preferencia. Por ahí ya próximamente usted va a encontrar un mezcal que estamos ya maquilando y que es nuestro, ¿eh? Se lo aclaro. Señoras, señores, gracias que tenga usted un excelente, excelente fin de semana. Cuídese mucho, por favor, cuídese mucho. Sí, pero acuérdese que también todo con medida, ¿eh? Que no se le olvide. Nos vamos. Excelente fin de semana. Y como es costumbre nuestra, que Dios, que Dios nos bendiga a todos. Hasta el lunes. Grupo Agra Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio.